Música Hola a todos chicas, tengo un turno de veo Y esta vez estamos, no le he dicho ni bien Pero en fin, vale, vamos a ver como que lo he dicho bien Vale, estamos aquí ahora mismo con un nuevo video Y esta vez estamos básicamente con Una cosa bastante guay Que llevo unos días con él, pero Yo lo he abierto Ya lo siento, por la emoción Lo he vuelto a embolsar todo, lo he vuelto a poner todo como estaba Y bueno Vamos a ver Vale Para los fans Gracias por ver el video Y ahí tenemos Me quedo un poco el grano Más grandes Un día con una espada Y unas gafas Y una bola Y es una serie de disociación Las gafas no van a ser la bola Y las gafas no van a ser las gafas No van a ser Y luego Dicen otro Otro de disociaciones Lo del Deli talent Lo del jedi talent El número de recordación del paquete Y ahora sí Se mostraría todo Que de hecho viene Está asegurado por dentro Esto es un plastiquito Bastante blando Viene a estar asegurado por dentro Por si acaso le pasa algo Bastante fete Está bastante bien mantenido Y de hecho Esto se queda Despierta Todavía No se ve 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 No los puedo sacar Aquí ya os hacéis mi idea El resto sería, ya lo he sacado, no lo he dejado por el frente porque tiene un cristalcillón, entonces es como un espejo y lo hemos atado. Y aquí, este material, un cable que suelta aquí al dispositivo. La aplicación instalada de Jedi Talent para que funcione, si no, pues no ha funcionado. Ahí está el material. Estoy bastante fetero. Está bastante guay. Y esto, si no mal recuerdo, es la bolita. Viene con... Este es el tapio. ¿Qué pasa? Esta es la última caja del paquete. Está contigo ya. Y como veis, viene con el cargador. De nuevo. El cablecito. Cuando no lo abres. Como yo. Antes de grabar. Esta ventilación del TAR. Eh, capaz de hacer un par de que quizás es fácil sacarlas. Luego aquí está el manual de instrucciones. Bueno, para leerlo en español tienes que mirar de atrás alante. Norska, alta. Pero aquí sí está el pelo. 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 Esa es Disney. Un rato grande. Vale, no se, es bastante curioso porque puede cambiar la luz, lo que no se es lo que hace exactamente cambiando la luz, pero... Ahora vamos a ver esto con más detenimiento. ¿Cuánto? No, 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 no. No, 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 no. Cuando lo... Esto va con Bluetooth. Cuando lo ponemos con el teléfono, se pone de un color. Y bueno, aquí vienen los distintos cables. Como podéis ver. Luego haré... Más tarde, ¿vale? Yo subiré este vídeo. Y más tarde... Ahí... Esto sería todo lo que viene en el paquete. No hay mucho de mierda. La bola, la espada, el cargador, el cable, y las gafas. Una cosa que hay que demostrar de las gafas, es que este compartimento tiene una zona que puede sacar. Y aquí es donde iría el teléfono, esta es la parte de la pantalla, básicamente aquí iría la visión de la pantalla. De hecho aquí están todas las instrucciones. Y después ya estaría. Básicamente esto sería todo lo que viene en este pack. Lo voy a hacer de Jedi's Challenge. Sería más bien fotocaminiatura. Y ya está. Básicamente esto sería prácticamente la vida. Nada más. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo. Y una persona más. Mucha gente está viendo ese vídeo de War Robots. Y una persona en concreto me ha dicho, sube uno, mejor explicado, que no sé qué. Estoy tratando de recaudar información, pero todavía no queda nada claro porque unas personas desmienten o básicamente dicen que no, que es mentira lo que dicen otras, que no, que sí, que... Bastante liante. Por lo tanto. Y todo el tiempo. ¿Vale? Para las personas que no les ha gustado el vídeo, ya lo siento. ¿Vale? Para las personas que no les ha gustado el vídeo, ya lo siento franco en el interno de War Robots. ¿Vale? Para las personas que no les ha gustado el vídeo, ya lo siento. Luego habían algunos que se ponían a hacer hate. Licaso para ti. Y venga, continuar en tu vida rutinaria, ¿vale? Y ya está. Es lo único que he hecho. No voy a caer en hate, ni voy a caer en polémicas. No, no voy a caer en... Bueno. Ya lo siento. No lo sé. No lo sé. No sé. No sé. Por cierto. Un momento... Un momento y por orden. Seguidme en Twitch. Estoy haciendo un directillo. Ahí... Es bastante... Un diario. Seguido. No lo puedo resubir Lo hago en play No puedo resubirlo No es como en Youtube Que se resube todo No Así que bueno Nada más Nosotros nos vemos en el próximo video Adiós